de mis cafés bueno chicas otro día difícil porque javi va a ir para su inspección oh my god Alejandro javi va a ir para su inspección su última inspección para ver como le está llenando el tratamiento nosotros lo vemos bien malito si les hago un sincero bien malito y ya la vista le está fallando muchísimo le tiemblan las piernas, no tienen poder tal vez ya estaba en mute porque encendiste el carro y nada salió entonces pues si vamos con la doctora es bien temprano en la mañana, ya le dimos su insulina su medicina, todo, toda la semana mire usted como se ríe toda la semana no no nos olvidamos de nada a la hora le dimos todo su ferraca tan de medicinas que tiene acho déjame quieta que quiero ver cuánto tiempo te tardaba para que te irrite pues si aquí vamos ¿ustedes saben que usted esté tratando de bloguear, esté tratando de hacer su video y hay un pendejo en la traseña de un photobomb o un video bomba así con la terriza sí, sí, sí no pasa cada rato yo soy yo bueno ahí está Harley acostadito en el murito en el murito del carro y pues vengan con nosotros a ver qué noticias para que hagan buenas noticias de que del tratamiento y espero que no tengamos que dejarlo espero que no y nos quedan dos días para que se lleven todos los muebles dos días no, uno un día para que sí se lleven todos los muebles es que este ha sido un proceso bien lindo tú sabes Harley enfermándose de la manera en que está enfermo y mudanza y es como lo que está diciendo Jami el otro día que cuando nosotros nos mudábamos antes éramos nosotros dos solos nada más o o eran bebitos que era más fácil los niños uy pero ahora es una familia completa vidas completas me eché al de echarlas en una maleta no he podido verificar las escuelas de los NEX todavía porque no sabemos en qué área vamos a coger casa porque ahí no sabemos depende mucho de de dónde están pero las casas que estamos viendo sí estamos viendo las escuelas también o sea las tenemos en cuenta como qué escuelas están en ese alrededor porque ya tenemos nueve casas a chequear y tenemos que llegar para entonces ponernos en contacto con la escuela bueno nada seguimos ahorita y si necesitan orina mejor no papi está bien lentito está bien lentito se llevaron a heart a ver qué nos dicen muy vamos a ver a ver qué nos dicen al niño miren la postura de adrián para ver su muñequito adrián adrián ¿seriously? dragón así es que tú ves tu juego dragón, figure it out así es que tú ves tu juego qué postura qué arte qué arte bueno le compramos un cobre al carro porque se lo llevan hasta mañana en realidad condón mío no ponga eso no ponga eso no ponga eso no ponga eso chacho tú si yo no editara estos videos no, vamos a poner play Mario Kart 8 este es sombrerito compramos un cobre para el carro porque se lo llevan pasado mañana si se llevó mi carrito entonces queremos ver si el que compramos le sirve y todo eso vamos a estrellarlo continuando 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 aquí estamos empacando el carro ese cheye no sirve para nada oh my god creo que hay que dormir que está jugando mira Galani asomándose mira mira como los fantasmas en mi cama está en el patio 1 mamá mamá como está acá aquí no, eso va bien la rienda Deja ayudarte. Yo vi en la foto que eso va bien tarde. ¡Ay, qué tarde! Estás siguiendo los cuatro. ¿Y si te ha hecho? Sí, que te he hecho. Mira, tengo una zona que hay aquí. ¿Vale? ¿No? 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 Ah, esto es perfecto. Yo lo busqué para Mercedes. Para el viejo. Para el viejo. Este carro. Este carro es más largo que otro. Yo busqué la medida. Pero... Bueno, chicas, pues. Si le funcionó. Así que se lo quitamos. Listo para mandarlo en dos días. Mira. Mi carrito. ¡Uff! Yo creo que eso fue... ¡Uff! Es el trabajo. Es el trabajo más fácil que te haces. Es el trabajo que voy a hacer por hoy. Estás loca tú. Mira, hace una cosita y ya. Trude mi camisa. Exacto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno. Dos días con mi carro. Pero son tan buen viaje. ¿Qué tú quieres, Adrián? Sí. Ayer viene una amistad de nosotros. Sacamos la silla. Mientras una vez jugábamos. Vino a despedirse. No sirve. ¿Qué te gusta? Me gusta. Pero no era prueba de agua. Sí. Yo leí que era prueba de un montón de cosas. Y entre ese montón de cosas, mi amor. Era que si la humedad... Había el agua. Había agua. Sí. Que sea prueba de viento, prueba de tierra, prueba de arena, prueba de piedra, prueba de mierda. ¿Quién? Esto no va para un safari para que le tire mierda o algo así los monos. En el mundo que vivimos hoy día. No me sorprendería. Mirá. Tupi, tupi. Adrián, tupi, tupi. Ven acá. Pero... ¿En serio? ¡Bah! Mirá. Ven acá. Adrián mira una cueva. Adrián. Mira. Adrián. Hey. ¿Dónde estás? Oh oh. ¡Adiós! Adrián! Adrián, tupi, tupi. ¿Dónde estás? ¡Adiós! 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 ¡No! 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 ¡Vájame tu pi tu pi coño! ¡Vente! ¡Tu pi tu pi tu pi tu pi! ¡Ay! ¡No quiere! ¡Le da pena! ¡La cámara! Ahora comienza algo de esta mierda a mí. ¡Ah! ¡Si me dañó el pedo! ¡No! 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 ¡ A Adrián le encantaría hacer este trabajo ¿Verdad papi? Sí Pero estamos dándole toquecitos a la casa Como los desastres que hacen estos niños Y Alejandro está muy felizmente pintando Adrián, ¿tú quieres pintar? Dile a papá que te deje pintar No, papi Just one Just one Pásalo, hazlo Oh my God Adrián es todo un pintor Good job, Adrián Grabla así Grabla Ahí está, corrigiendo sus errores Good job Él te lo da como que ya Pintando, papi Adrián, esa camisa que te pusiste está sucia El día está precioso Como que nubladito Pero a la misma vez bien soleado Eso es California Ya le pusimos la parte de arriba a la guagua Cada vez iban a ir todos nuestros paquetes y cosas Y aquí están las sillas secándose Después de una buena lavadita que le dimos Ahí se están secando Ya que el calor aquí Seca todo súper rápido Bellezas me hice Este Café Pero frío Porque No estamos para Tomar cosas calientes Con estos calores Porque tengo un sueño Oh my God Entonces Voy a grabarles un video acá Entonces voy a recoger todo Esta parte Y les grabo el videíto Y espero subírselos hoy mismo Es que tengo tantas cosas que hacer Pero Ruego, ruego, ruego a Dios Entonces Hoy o mañana ya se llevan todo esto Que es para regalar Y Pues sí Aquí vamos Tengo que desmontar todo esto Que es donde cuelgo La ¿Cómo se dice? Las Los backgrounds Y toda esta ropa Tengo que buscarle el lugar de donde ponerla Porque la acabé de lavar Y Ahí va So Sí Así vamos Con la Habitación Mis Monsecitas Entonces Yo creo que ya Hoy Yo creo No estoy segura Si se me ocurre algo más mañana Pero creo que Esta es La última vez Que voy a grabar En mi oficina Oh my God Siento cosita en el corazón Como que Oh my God La última grabación En mi oficina No con ustedes No con el canal de familia Porque El canal de familia Pues seguirá viendo Como va a estar el proceso Pero el canal de bebé es así Y fueron tantos sueños Y tantas ilusiones La primera vez que vine aquí A este lugar A esta oficina Y estaba tan vacía Solo lleno de De ¿Cómo se dice? Como de ¿Cómo de ilusiones? Y aquí se fue creando todo Aquí se fue creando todo Se fue llenando Cambió de muchas decoraciones De muchas formas Hubo un tiempo Que hubo un escritorio aquí Hubo un tiempo Que hubo un mueble aquí Y todas esas decoraciones Cambiaron muchas veces Pasaron por varias navidades También Este gavetero O escritorio Mejor dicho Era pequeño Y después puse este grande Y así Ha ido Cambiando Evolucionando Esta Habitación Espero no me vuelve muy rápido Pero sí Tengo Mucho Mucho cariño A este lugar Y no puedo creer Que Nunca Más Voy a estar aquí Pero como dicen Nos llevamos lo bueno Nos llevamos las bendiciones Los recuerdos Y seguimos para adelante Este murito Está conmigo Desde La otra casa Donde yo vivía Y sigue conmigo Vamos Vamos mis amores Ay yo Voy a extrañar O sea Sigo grabando Porque Quiero tenerlo en mi memoria Quiero tener cada recuerdito Cada pedacito Y como ustedes También han estado conmigo En todo esto Pues Que ustedes también Lo Lo disfruten conmigo Pero sí Tengo que ponerme las pilas Alejandro está en el patio Ahora O sea no paramos Alejandro está ahora En el patio Eh Recogiendo los juguetes Y las cosas Así que Que se han quedado Todas regadas Y limpiando La caquita de los perros Todas esas cosas Este Porque Hay que entregar la casa Decentemente Y Ay Dios mío Chicas No miren mi cabello Mis cosas Por favor Y he estado comiendo Y he estado comiendo Puro fafu Porque estamos vaciando La nevera Vaciando la cena Entonces ya me van a ver Como Pero yo me pongo En forma otra vez Yo me pongo En forma otra vez Nada más que llegue A Carolina del Norte A hacer ejercicio A comer bien Todo eso Si se puede Y perdón Voy a grabar rápido Porque Este vlog Apenas son las 2 de la tarde Estamos esperando Que nos llamen Para Hardy Para ver que tal Estoy tratando De no pensar en eso Quiero ser positiva totalmente Enfocarme en lo que estoy haciendo Pero creo que este vlog Todavía va a tener Más contenido ¿Verdad? Así que Pues ya Para no hablar tanto Bueno aquí está Hardy Le pusieron un moñito En la cabeza Para que el cabello No le No le interfiera en los ojos Porque perdió la visión Totalmente de un ojo Y el otro ojo Pues ve más o menos O sea literalmente Tenemos un perrito Casi ciego Tenemos que cuidarlo Ahora mucho más Pero tú te vas Para callar Mi amor Ya te vas Para callar Te vas Para callar Ahora Estábamos Asustados Que nos dieran Mala noticia Pero no Nos va a ir Muy bien Contigo Mira Para que ese perro Está tan flaco Bendito Ha perdido Todo el pelo Chicas No se asusten Estamos entre Lavar toda la ropa Sacar los muebles Nosotros tardamos Mucho De cambiar Los muebles Porque sabíamos Que no Ibamos a mudar Así que Gracias por esos Casi diez años Pero hasta ahí Llegaron ustedes Estoy bien cansada De empujar Morir Y el amaneció Mucho mejor Miren Todas las cajas Que se van Para donaciones Sacamos esto Que es un rack De trajes Miren Mi colección De trajes blancos Que ustedes siempre Vienen con trajes blancos Estábamos organizando La otra área De trajes largos Y abrigos Esto es un walk-in Closet gigante Esto es ropa Que tengo que doblar Y aquí zapatos Como que sport Que no No usen mucho Y allá van las sabanas Y todo eso Ay papi ¿Cómo te sientes Después bajar Como quinientas cajas Y muebles Y todo Sin palabras Ya veo